Un hombre perdió la vida al ser atacado a balazos en la colonia Gidal el pasado martes. Poco después de las 3 de la tarde de este martes se reportó una persona lesionada por arma de fuego, misma que fue trasladada al hospital general y minutos más tarde perdió la vida al recibir atención médica. De acuerdo a los hechos, el hombre que fue identificado como José Ángel Gallegos Mendoza, de 26 años de edad, dio ocupación trailero. Se encontraba en la calle Gido de San Nicolás de Parra, en la colonia Gidal, cuando fue atacado a balazos por un hombre que descendió de un vehículo oscuro, no proporcionando más datos. Al lugar acudieron elementos del Ministerio Público y periciales, quienes realizaron las primeras indagaciones y acordonaron la zona. El oxizo presentó siete lesiones por arma de fuego en cuello, tórax y abdomen, las cuales fueron la causa de la muerte. Además que este presentó antecedentes por delito de robo a transportista y daños dolosos del 2011 y 2013, en el lugar se localizaron siete casquillos percutidos calibre .38 Super, además de dos ojivas, se aseguró el tráiler y un celular propiedad del oxizo. Pierde la vida joven de 18 años al ser atacado a balazos en el municipio de Juventino Rosas. A las 9.30 horas del pasado martes se reportó a policía ministerial una persona sin vida en la comunidad de Santiago de Cuendá, perteneciente al municipio de Juventino Rosas. Al lugar llegaron elementos de policía ministerial, ministerio público y peritos. Sobre la calle Miguel Hidalgo Sur se tuvo a la vista un masculino tirado en el arroyo vehicular sin vida. Mismo que fue identificado como Juan Martín Perú Dongú, de 18 años de edad, este presentó un impacto por arma de fuego en el pecho. De acuerdo a las primeras investigaciones, el probable responsable responde al nombre de Francisco Javier Cerrito Hortelano, quien se encontró con el oxizo y le disparó. Se realizó un operativo y se logró la captura de este, por lo que fue puesto a disposición del Ministerio Público para esclarecer el hecho. Roban cajero con cerca de 200 mil pesos en la ciudad industrial aquí en Celaya. De acuerdo a los hechos, se reportó por policía municipal a las 5 de la mañana de este miércoles el robo de un cajero automático de la empresa HSBC, ubicado en la calle Poniente 4 de la ciudad industrial de Celaya, propiamente afuera de la empresa Arbomex. En el lugar, se localizó una cámara de seguridad que fue dañada con spray para obstruir la visión de la misma. Además que se logró apreciar de otra cámara el ingreso de un sujeto mismo que fue quien perpetró la acción de tapar la visión, así como se logra apreciar a tres sujetos que viajaban en una camioneta. Ingresaron al cajero, golpean la pared y sacan todo el cajero, el cual trae aproximadamente 200 mil pesos. Ya se realizan las investigaciones. Blanca Mireles, Vía Noticias.